se lo merece, así como un aplauso de pie se ha merecido siempre Juan Fernando Velasco, señores, uno de los grandes ídolos de la canción latinoamericana, pues resulta que nos tiene un cuento buenísimo que involucra a otros artistas, ¿saben de dónde? Colombianos, vean esto. A lo que hago, a las letras, a la interpretación, no me sale fácil ninguna de las dos, tengo que ponerle mucho trabajo encima, y creo que las canciones son de la gente, hay un momento en el cual ya no me pertenecen a mí las canciones, o sea, para que no me olvides, o Chao Lola, o Dicen, o Déjame, o Nunca, qué sé yo, son canciones que le pertenecen al público que las ha hecho suyas, y yo, más bien, mi función es cuidar, digamos, ese legado, y por eso es tan difícil encarar una producción, es una canción muy importante para mi país, para Ecuador, si bien no la compuso, no ecuatoriano, la compuso Benito de Jesús, que es puertorriqueño, la interpretaba Julio Jaramillo, que es el ícono más importante de la música de mi país, y Alzate es un artista muy querido en Ecuador, es una canción que de hecho la terminamos de componer juntos en el estudio, antes de grabar las voces, y es de mis favoritas, es de mis favoritas del álbum, es en un estilo popular colombiano, pero tiene un aire más moderno, digamos.